La mañana 37 minutos, en julio de 2009, contra un anticipo de mil millones de dólares, se produjo la primera de una serie de 13 preventas de petróleo a PetroChina, PetroTailandia y Unipec. Lo que podía parecer una cuantiosa y bien pensada operación de captación de mercado petrolero, se ha transformado en un caso de investigación sobre presunta corrupción que en este momento conoce la Fiscalía General del Estado. En montos y magnitudes extraordinarias, nuestro invitado, Jorge Pareja Cucalón, exgerente de Petroecuador y observador del mercado petrolero y de temas petroleros, está aquí en primera impresión. Buenos días. Buenos días. Se habla del atraco del siglo, dos mil millones de dólares, dice Fernando Villavicencio. ¿Esto es así? Yo creo que sí, creo que Fernando quizás se quede corto. Bueno, porque pensemos un poco en el desarrollo de la operación, ¿no? Esta coyuntura se abre la puerta cuando hace muchos años, hace el tiempo del doctor Palacio me parece, se establece que se puede negociar de empresa estatal a empresa estatal sin los requisitos normales para una empresa privada, lo cual tenía cierto sentido geopolítico, ¿no? Pero había una exigencia. Si Ecuador le vendía a China o a Japón o a Corea o a cualquier país, había una condición en el condicionamiento de embarque de que tenía que ir a una refinería del país comprador. Bueno, en el gobierno anterior, desgraciadamente, se cambia, se elimina esa condición. Entonces, al vender a China, por ejemplo, la empresa china tenía perfecto derecho de cambiar su destino a donde le provoque. Y terminamos nosotros siendo proveedores a través de los chinos y de Tailandia también, de PetroTailandia, a compañías que supuestamente eran enemigas juradas del Ecuador. Por ejemplo, parte de la venta a PetroChina termina en manos de Chevron, en refinerías de Chevron. Y además, no solamente eso, sino que aparte de cambiar el destino, que era importante desde el punto de vista geopolítico, también se cambia la fórmula para cuantificar ese crudo. Todo el Ecuador siempre se ha sujetado a ventas que normalmente son cinco días después del conocimiento del zarpe del buque. Se toma un promedio de platz, que es una información de una revista especializada, y se aplica el precio menos los descuentos de calidad, etcétera, etcétera. Inesperadamente, según dicen, no existe en archivo de directorio ningún estudio, ninguna solicitud, absolutamente nada, se cambia la fórmula y se le resta aún más al crudo ecuatoriano. Según dice Fernando Vicencio, que ha investigado muy a fondo el tema, podríamos estar hablando de dos dólares por barril de crudo. ¿En beneficio de quién o de quiénes? En beneficio de, no del Estado ecuatoriano. ¿De intermediarios? De intermediarios. Es decir, Petrochina se convierte en uno de los dos intermediarios. Piense usted de que la exportación de crudo es más o menos 350 mil barriles diarios, aproximadamente. Supongamos que 300 mil barriles se hubieran ido en este modo de hacer las cosas. Tendríamos apenas 700 mil dólares al día de pérdida para el Estado ecuatoriano. Eso resulta en 210 mil dólares. Estamos hablando de cantidades fabulosas. No, Odebrecht es un simple pago al... Claro, es una propina, digamos. A la propina de alguien comparado con esto. En efecto. La pregunta es quién o quiénes se han beneficiado de esto. Bueno, según dicen, y eso hay que probarlo, por supuesto, y Villavicencio tiene una extensa documentación, hay los intermediarios ecuatorianos. Hay un señor que trabajaba en Guayaquil, otros dos más. Y, por supuesto, pues, hay intermediarios que desconocemos en el nivel internacional. Pero, inescapablemente, yo creo que no se puede soslayar el hecho de que sea, tomo el nombre Juan Pihuave, el intermediario que ganó, los responsables son quienes manejaban la política petrolera, indiscutiblemente, porque todo esto no se puede haber hecho si no era con el contubernio y la ayuda interna de personal de Petroecuador, del ministerio y de las responsabilidades máximas del país. Ahora, ¿la presencia de este tipo de intermediarios es habitual en los negocios petroleros? En el Ecuador y en otros países sí, pero normalmente son firmas bastante conocidas en el medio, por conocidas no quiero decir que sean buenas, pero conocidas, y siempre han acudido en el Ecuador a licitaciones que ha hecho el país. El país, por ejemplo, presentaba una licitación para vender 12 mil barriles diarios por tal tiempo, se mandaban invitaciones al Wall Street Journal, al periódicos en Europa, y a una hora dada se llegaban las ofertas, ofertas que a veces eran de intermediarios. Entonces, simplemente se comparaba la oferta y se daba al mejor postor. Todo eso se cambia a través de un señor Arias, me parece que era el gerente de Comercio Exterior, pero obviamente el señor Arias no puede haber actuado solo. Hay una cadena de corresponsabilidad. Tiene que haberla, tiene que haberla. Y todo esto nos llevaría, si hubiera éxito en las investigaciones, ¿a dónde nos conduciría? Bueno, espero que nos conduzca a encontrar a los culpables, porque no puede el país dejar incólume una estafa de ese tamaño. Recordemos, el gran escándalo nacional del siglo XIX fue la venta de la bandera del buque que prestamos la bandera para venderla a los chilenos. Esto no es nada. Esto es una traición al país mucho más alta que cualquier otra cosa que se haya hecho en la historia. De manera que es de esperar que la fiscalía y las autoridades de investigación culminen sus estudios y tengan gente a quien acusar en forma firme y recta. El expresidente Rafael Correa rindió testimonio sobre este caso en la ciudad de Guayaquil. ¿Hasta dónde cree usted que llegan los niveles de corresponsabilidad? Bueno, yo pensaría que tiene que ser al nivel más alto, ¿no? Porque la única explicación a que el expresidente no haya conocido de este tema, hay dos explicaciones. O realmente no sabía qué es lo que pasaba en su gobierno y hacían con su autoridad, o a nombre de su autoridad lo que les daba la gana, o él conocía del tema. En todo caso, esta acción fiscal en Guayaquil, por lo menos a mí me dejó mucho que desear, porque no se permitió la presencia de Villavicencio, que anda con su grillete, y no podía salir de la provincia de Pichincha. El abogado, no recuerdo su nombre, del señor Villavicencio, no se permitió entrar a la audiencia. Es decir, fue una audiencia dada al señor presidente, al expresidente, definitivamente con la cancha inclinada y con árbitro a favor. Sin embargo, no se han agotado las instancias. Hay un proceso en marcha y la investigación continúa. No, me imagino yo que dependerá de que el fiscal entienda bien todo este problema, o que el nuevo fiscal, si es que lo hubiere, tome en serio este tema, porque hay que sanar al país. No puede el país subsistir con una estafa de más de 2 mil millones de dólares y que todo el mundo se quede tranquilo. No puede ser, tiene que haber una investigación a fondo, seria, y que tenga consecuencias para los culpables. Nuestro invitado en esta mañana, Jorge Pareja Cucalón, exgerente de Petroecuador y experto en temas petroleros. Gracias por aceptar esta invitación. Son las 7 de la mañana con 46 minutos. Como siempre, antes de despedir, les recomendamos la lectura de diario El Telégrafo. En este día, El Telégrafo nos tiene interesante información sobre las consecuencias y los efectos ulteriores de la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la demanda que había interpuesto un grupo de vocales del Consejo de Participación Ciudadana. El embajador del Ecuador en la Organización de Estados Americanos, José Valencia, descarta un conflicto entre nuestro país y esta organización, la OEA. Más material de lectura en El Telégrafo en esta jornada. Y mañana, por cierto, les invitamos como siempre para acompañarnos desde las 6 horas con 55 minutos. Tengan ustedes una feliz jornada. El Telégrafo en esta jornada.